Tanto Miguel Vargas Maldonado como la ministra de la mujer, Janet Camilo, han negado que estuvieran junto a Marlene Martínez el día en que fue muerta la menor Emily Peguero en San Francisco de Macorís. El abogado de Marlene dice que esa declaración no exime al canciller dominicano ni a la funcionaria de comparecer al juicio contra su defendida, y fue más lejos. Adelantó que serán citados. Que tiene la obligación de comparecer, eso no es contrario, eso es obligado. La ley lo dice, sino hay consecuencias jurídicas y está Janet también. Y otros dirigentes del propio partido Arquemique, ellos son altos dirigentes, y Malin también lo es, o lo era, no sé. Pero el punto es que lo cierto es que denegar o afirmar en los medios de comunicación no me parece la posición correcta, sino ir al tribunal cuando sean requeridos y van a ser formalmente propuestos como testigos de cuartal. El doctor Cándido Simón aclaró que Miguel Vargas será citado como persona física en el juicio y no como canciller. Nino Germán Pérez, EN Televisión.